Hola amados hermanos y hermanas, les quiero compartir este momento. Me encuentro en casita dando gracias a Dios por tener un padre a quien puedo ir a abrazar y felicitarlo hoy en su cumpleaños. Como seres humanos pues todos tenemos el gran defecto de equivocarnos una y otra vez. Yo amo a mi gomitas y no guardo ningún rencor. Recuerdo que Toño en alguna ocasión le dijo que gracias a como él ha sido con nosotros, él aprendió a no ser así con sus hijos. Y es verdad, pero lo que me sorprendió es que lo dijo sin ningún ápice de rencor. De igual manera he aprendido muchas cosas buenas de él. Aprendí a trabajar sobre todo, gracias a que no nos mantenía. Pero fue muy bueno y lo aprecio. También tuvimos el privilegio de aprender de mamá, agrandar nuestro corazón y amar a todo mundo y a saber perdonar sobre todo. Ahora estoy en los zapatos del gomitas, como casi todos nosotros, con la excepción de Jorge, que no es padre. Y exactamente igual nuestros hijos nos van a repetir los errores que cometimos con ellos. Más bien no van a repetir nuestros errores para con sus hijos. Y ahora mis hijos me acompañan porque saben que amo a mi padre, a pesar de todo lo que hayamos pasado con o sin él. Porque también están aprendiendo que los quiero tener siempre a mi lado y que me quieran como he sido. Espero de corazón puedan acompañarnos hoy con el gomitas y dejar en el pasado lo que ya no sirve y seguir viviendo como Dios manda. Y antes de que Lalin, el ingenioso, se le ocurra revirar algo, te comento que pudiste tener el padre que fuera algún pederazo o asesino. O peor aún, cabrón, hasta Peña Nieto. Bueno, recuerden que nada ni nadie podrá separarnos, carnales. Los amo y les mando mil bendiciones. Gracias por su tiempo. Gracias.